Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor Yo nací para quererte, y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte, yo te juro por mi amor Un triste sueño, eso es mi vida sin ti Verás que hermosos serán nuestros días si vuelves a mí Nadie en el mundo, como yo, te podrá querer Si aún recuerdas, podrás volver mañana, que siempre te amaré Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor Un triste sueño, eso es mi vida sin ti Verás que hermosos serán nuestros días si vuelves a mí Nadie en el mundo, como yo, te podrá querer Si aún recuerdas, podrás volver mañana, que siempre te amaré Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor ¿De qué? No, 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 no... Gracias.